Es un buen tipo viejo Que anda suyo esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo viro desde lejos Pero son tan distintos Y es que él creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Autor napki Sin carnaval Tenencio Gracias.